Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Este sería el cuarto fichaje de Toluca para la apertura 2023. Los Diablos del Toluca se sigue reforzando para la apertura 2023 y estaría a unos pasos de conseguir su cuarto fichaje para el nuevo torneo de la Liga BBV AMX Toluca ya tendría el reemplazo de Carlos González. Los Diablos estarían a detalles de concretar su cuarto fichaje para la apertura 2023 luego de la llegada de Mauricio Islas, Juan Pablo Domínguez y Fernando Piñuelas, quienes estarán al mando de Nacho Ambriz. El conjunto de la capital del Estado de México busca terminar con la sequía, pues desde el bicentenario 2010 no consiguen dar la vuelta en el fútbol mexicano, cuando al mando de José Manuel de la Torre consiguieron su décimo campeonato en el balompié azteca. Nacho Ambriz cumplirá cuarto torneo al frente del Toluca, donde ha clasificado en los últimos dos torneos a la liguilla de la Liga BBV AMX. De hecho, en la apertura 2023 arribó a la gran final, donde perdió contra Pachuca, mientras que el certamen pasado quedó en cuarto lugar, pero se quedó en cuartos de final ante los Tigres. Robert Morales ficharía con Toluca para la apertura 2023. Con los tres fichajes de los Diablos confirmados, estarían cerca de cerrar el cuarto. Robert Morales sería nuevo jugador de Nacho Ambriz, de acuerdo a César Luis Merlo, quien confirmó el arribo del delantero paraguayo, procedente del Cerro Porteño. El guaraní de 24 años, jugó 73 partidos con su club, donde sumó 30 anotaciones y consiguió 6 asistencias. De hecho, Toluca sería su primera aventura fuera de la escuadra que lo vio nacer como futbolista, pues durante su carrera como profesional solo ha estado en esa institución. A pesar de tener varias altas, también han sido algunas las bajas que ha tenido Nacho Ambriz para la apertura 2023. Brian Angulo emigró al Puebla, Camilo Zambetso quedó libre, Carlos González ahora es nuevo jugador de Tijuana y Diego Abetia se fue a San Luis. Por otro lado, los Diablos sostuvieron una práctica en Metepec antes de viajar a UTA, donde el sábado enfrentan prueba rumbo a la apertura 2023 ante América. Los Diablos Rojos cerraron preparación este jueves con una práctica en las instalaciones de Metepec antes de viajar a UTA, Estados Unidos, donde el equipo se medirá a las Águilas de la América en encuentro amistoso rumbo a la apertura 2023 de la Liga MX. El entrenamiento arrancó en punto de las 9 horas y se enfocó totalmente en fútbol. Para ello, se efectuaron dos tiempos de 20 minutos para practicar el cuadro que va a jugar el sábado contra el América, abarcando aspectos como táctica fija, así como movimientos ofensivos y defensivos que harán el sábado. El buen ánimo es evidente en el equipo y la expectativa es positiva conforme avanza la pretemporada y se acerca la fecha del arranque de la competencia, y es que los Diablos han realizado un trabajo a conciencia, con la intención de iniciar el torneo con pie derecho, de ahí que se toma con toda seriedad esta prueba, ante América. Adicionalmente, el equipo sabe que este encuentro también representa la oportunidad de tener un acercamiento con la afición en la Unión Americana, de ahí que buscará brindar un buen encuentro. El equipo viajó al mediodía al aeropuerto de Toluca para volar a UTA. Finalmente, Orrantia habló de la reducción de extranjeros y aunque solo se eliminó una plaza para los foráneos, consideró que obliga a los nacionales a elevar su nivel. La reducción de extranjeros siempre va a ser beneficiosa para el futbolista mexicano, pero el futbolista mexicano tiene que también estar a la altura porque obviamente con menos extranjeros a lo mejor van a enfocarse en traer uno de mejor calidad y eso es competencia interna. Siempre lo he dicho, uno tiene que responder de la mejor manera para hacerse un nombre, para demostrar por qué está aquí y poder sobresalir, concluyó.